Aquí comienza Polideportivo. Toda la información del deporte local en la sintonía de Radio Abarán. Fútbol, balonmano, atletismo, fútbol sala, resultados, clasificación, calendario, entrevistas. Con los comentarios de Andrés Molina, lunes y viernes en directo a las 9 de la noche. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Muy buenas noches señoras y señores, comenzamos Polideportivo en este viernes 5 de noviembre. Cuando tenemos ante nosotros una nueva jornada con mucho deporte, si bien es cierto que algún equipo en cada modalidad tendrá jornada de descanso, pero con la incorporación de los que comienza la temporada, poco a poco se va ampliando nuestro espectro y como podremos comprobar en la noche de hoy, son ya muchos los temas a tratar. Además, hablaremos de bases, hablaremos de los equipos del club deportivo y del campo que este año están iniciando esta nueva andadura con los protagonistas. Por tanto, y sin más dilación, comenzamos. Bien, pues tenemos con nosotros esta noche en el estudio de Radio Abarán a dos de los entrenadores de los equipos del club deportivo y del campo, a los que presentamos a mi izquierda, Francisco Imerio Martínez, entrenador del equipo. Buenas noches. Hola Andrea, buenas noches. A mi derecha, Joaquín Martínez, entrenador del Benjamín. Buenas noches también. Hola Andrea, buenas noches. Bueno, una nueva aventura. El club deportivo y del campo, antes de terminar la temporada pasada, ya anunciaba esa convocatoria para las distintas bases, pero concretamente en el equipo infantil, Fran, sois el único equipo infantil del municipio, porque al final, aunque sean varios clubes, pero casi podemos decir que se han distribuido por edades y que el representante actualmente del fútbol infantil de Navarán es el club deportivo y del campo, equipo al que entrena y equipo que ha empezado la temporada con muy buen pie, que eso siempre viene bien. Sí, pues la verdad que sí. Cuando me propusieron el tema, me dijeron que ya tenían prácticamente un equipo formado, porque se había corrido mucho el boca a boca y los zagales tenían ganas de jugar y tengo una plantilla de 22 jugadores y habiéndole dicho ya a algún zagal que ya no podían jugar porque una plantilla de 22 jugadores ya es dejar a cuatro fuera de la convocatoria, aunque este año nos dejan jugar a los 18 y de momento bien. Como dices, en los partidos amistosos pues tuvimos ahí Cali-Arena, que jugábamos tres partidos y perdimos dos y ganamos uno. Pero bueno, en Liga, el empate en casa en la primera jornada y esta semana que hemos tenido victoria en las Torres de Condillas, que de momento se va avanzando. Hablamos de fútbol 8, porque como la federación, al menos así lo pone en el calendario. No, no, es fútbol 11. Es fútbol 11. Perdón, el infantil fútbol. El infantil de fútbol 11, sí. Estamos hablando a partir de la Levín, fútbol 11. Exactamente. Y luego la novedad está en el equipo que entrena Joaquín, en el equipo Benjamín, que todavía no ha comenzado la temporada, que según el calendario es fútbol 5. Sí, bueno, es fútbol 8. No solo jugamos en segunda edad. O es fútbol 8. Pero es que no entiendo por qué, no sé si será un error de la federación. A mí me extrañó bastante aquello de fútbol 5. Digo, porque ya, entonces tendrán que hacer todavía un campo con dimensiones más reducidas. Porque si se juega a medio campo para que los chavales se encuentren más, no se encuentren con una gran superficie, pero claro, si entonces reducen el número de los chavales, jugarían menos y tendrían más espacio. Lo que me parecía un poco extraño, pero bueno, por eso es bueno tener a los protagonistas y que nos lo expliquen. Fútbol 8 también. Fútbol 8 también, sí. Lo que también tenemos es un equipo pre-Benjamín que entrena Roberto y ese sí es fútbol 5. Es el que juega a fútbol 5. Ese sí juega a fútbol 5. Solamente el pre-Benjamín. Solamente el pre-Benjamín. Que desde la federación nos han mandado dos porterías reducidas, más pequeñas, y también las dimensiones del campo se tienen que adaptar. Y luego, sí, el Benjamín y el Alevín, fútbol 8. Y si nos vamos a competir, empezamos la liga el día 13 aquí en Abarán. La próxima semana, sí. Sí, la próxima semana y contra el Monte Casillas y a ver cómo va la cosa. Aunque en Benjamín sí parece que ha habido una auténtica explosión, se ve que hay muchos chavales de esos dos años, porque también el Club Deportivo Abarán va a presentar dos equipos. Por lo tanto, seréis tres equipos del mismo municipio que no sé cuántos componentes tiene en la plantilla, pero hablamos de muchos chavales, ¿no? Sí, nosotros a día de hoy tenemos lo que son 10 Benjamines y hemos completado con algunos críos del pre-Benjamín que dan las condiciones para estar ahí con nosotros, de tener mucha diferencia con la edad y lo que eso y tenemos una plantilla de 14 jugadores. Yo quería sacar a colación este tema porque lo he comentado ya con otro invitado a lo largo de esta temporada y en otros deportes que personalmente el año pasado lo dije también públicamente, creía que el efecto de la pandemia iba a ser terrible y que iba a costar mucho trabajo salir adelante cuando se permitiera recomenzar las competiciones, pero parece que había una auténtica explosión y yo creo que en prácticamente todos los deportes, bueno, de hecho en baloncesto también se ha creado un tercer equipo federado, el otro día hablábamos de atletismo y hablábamos del mismo tema, tantas ganas teníamos de volver a la normalidad que yo creo que no ha habido problemas ni protocolo que lo pare. Sí, porque es verdad que como tú dices da gusto subir al poli ahora ya los sábados y los domingos porque ven movimiento que es verdad, claro, que tiene los partidos de balonmano femenino, yo si hubiese posibilidad también intentaría subir baloncesto arriba para darle vida otra vez al poli deportivo porque lo hace falta y quizás al no haber futbol sale este año el pabellón sí se lo podría permitir compaginarlo para darle vida al poli deportivo porque da gusto volver a eso y sí, la verdad que parece que hemos tenido ganas de volver de hecho yo vuelvo después de 6 o 7 años sin entrenar o sea que estábamos deseando y por lo menos los zagales también porque se les ve con ganas el tener tanto equipo ha supuesto que también la directiva ya ha tenido que apostar por buscar a deportistas que de una forma u otra estáis implicados en el club aunque ahora no seáis jugadores del club deportivo ahí al campo pero lo habéis sido con anterioridad tenéis mucha relación siempre intentar digamos que sea gente de la casa sí, esa era una de las ideas desde el principio era tener entrenadores titulados y luego intentar que sea gente de la casa que conozca al club al final es un club muy humilde en el que intentamos hacer las cosas bien desde el primer momento que los críos se sientan arropados que ser una familia en conjunto desde el primer equipo hasta las bases tener una sinergia entre un equipo y otro y tener un buen ambiente y seguir esa línea hablamos de qué edad en el caso de los infantiles de qué año son serán 2008-2009 2008-2009 y entonces en tu caso serán ya al menos de 2013 2012-2013 hablamos de chavales que ante todo no piensan en el resultado al menos eso es la impresión que dan desde fuera en el momento del partido sí pueden tener ese gusanillo porque todos quieren ganar pero cuando termina el partido se gana o se pierda quizá los de fuera los familiares lo piensan más que ellos cuando terminan yo creo que están pensando en cuándo el siguiente entrenamiento sí la verdad que ellos no piensan en el resultado sí que es verdad que se comenta cuando terminan los críos del partido son categorías complicadas porque hay equipos a lo mejor que te pueden meter goleadas pero ellos el objetivo siempre es que se diviertan que lo pasen bien y que vayan aprendiendo los valores del fútbol poco a poco son críos muy pequeños todavía y sobre todo lo que te digo que disfruten y el resultado para ellos es lo de menos en ese aspecto se nota mucho en las generaciones cuando hay muchos jugadores de segundo año cuando hay de primero sea cual sea la categoría sí claro por ejemplo en mi equipo el otro día cuando jugamos una victoria con el San Miguel que está en el San Miguel B que está en el otro grupo habían chavales que eran todos de segundo año y habían chavales que eran igual de altos que yo y se nota mucho una cabeza en el cuerpo también se nota en los zagales no es que tengan miedo pero le tienen respeto a una persona más alta que ella con más fuerza y pues casi todo el equipo se nota cuando hay un chaval de corpulento y que le pega fuerte que suele ser decisivo en el caso de mi equipo tengo a Romeo que es el más alto del equipo también ha jugado más tiempo al fútbol y se nota se nota cuando van al 1-1 contra él normal que le tengan un poco también de respeto o sea que en los dos lados lo hemos encontrado en los rivales y en mi equipo también tengo bueno hablando de esta próxima jornada comenzamos por los más pequeños los pre-benjamines que debutan lo harán el sábado a las 12 en el Polideportivo Municipal con ese encuentro Club Deportivo ya del Campo Molina bueno si los demás son una incógnita estos que están comenzando pues quién sabe lo que pueden dar de sí ¿no? y cómo serán los rivales sí la verdad que es complicado saberlo porque son críos muy pequeños que acaban de empezar a jugar al fútbol y bueno pero dentro de Cabe llevan una buena trayectoria en los entrenamientos y en los partidos amistosos que se han jugado y también tenemos ahí algún crío que destaca bastante ese partido el sábado a las 12 en el que tendremos otro encuentro el de Alevine entre el Club Deportivo y el Campo y el Real Murcia B por aquellos de que se en el medio campo pueden jugar los dos en el mismo utilizándolo ambos eso es una de las opciones que al jugar podemos jugar los dos a la vez y a la hora de ocupación de campo pues con todos los problemas que estamos teniendo este año por tantos equipos que hay y demás de horarios pues se puede hacer esa opción porque nos quedarían todavía por comenzar el equipo de Tercera Levin también del Club Deportivo y del Campo y en categoría Benjamín como decíamos los dos del Club Deportivo Barán y el del Club Deportivo y del Campo que dirige Joaquín será para el próximo fin de semana os queda una semana más todavía para preparar la competición y supongo que los chavales intentando que lleguen aguantando el día y más viendo como sus compañeros ya están jugando partidos ¿no? Sí, sí tienen ya muchas ganas e ilusión puesta en empezar la liga la verdad que también nos da una semana más para trabajar y nada deseando empezar la liga y afrontar cada partido y sobre todo lo que te he comentado antes que se diviertan que disfruten de la experiencia y eso y esperando con muchas ganas que empiece la liga crear un grupo que es importante ¿no? Muy importante el primer equipo eso lo hemos hablado muchas veces y yo creo que contigo Francisco también lo he comentado incluso con tu padre en alguna ocasión uno de los grandes problemas que vivimos en la región de Murcia con el Real Murcia el hecho de que cada equipo juegue en un campo distinto que no haya ese lugar de reunión de todos los componentes del club y lo difícil por ejemplo que es que un chaval infantil vaya a ver al Real Murcia B creo que eso es un problema que se arrastra en general en el equipo que debía ser nuestro representante el representante de todos en la región pero bueno esperemos que algún de esos soluciones ¿no? Sí, estaría bien porque yo paso por Cobatillas por ejemplo que era la ciudad deportiva del Murcia que ahí se podía ver y da pena da pena porque está el otro en la universidad el otro juega en la frota el otro en Santiago el Mayor y luego te cambian el campo de golpe porque como el campo no es suyo tienen que mover ellos o sea que es como dices deberíamos 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 ver más claro el equipo que nos representara el foco y que los chavales jóvenes tuvieran esa ilusión de estar ahí en vez de irse a otro equipo que afortunadamente están en otro nivel un nivel muy distinto bueno el infantil será el que comience mañana sábado a las 10 con ese club deportivo ya del campo archena bueno que 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 pequeño resumen harías de lo que han sido las dos primeras jornadas pues yo nosotros pues yo mi entrenador yo estoy con Parra que es conmigo el compañero jugador del senio y estamos muy contentos porque se ve la evolución hay muchos chavales que se tienen que adaptar adaptando al cambio del fútbol 8 al fútbol 11 y estamos muy contentos nosotros ahora mismo si que miramos los resultados pero lo que vemos es que los chavales se divierten que nos dejan este año la opción de jugar los 18 nosotros tenemos la obligatoriedad de que jueguen los 18 sea cual sea el resultado y y los chavales van evolucionando y poco a poco se van viendo los cambios y y el trabajo que que se hace esta semana he jugado contra Archena que es uno de los rivales que tuvimos en el amistoso pero bueno en el amistoso tampoco te puedes quedar con nada porque por ejemplo los equipos hicimos dos equipos uno en la primera parte y otro en la segunda pero bueno que de cara a los rivales tampoco yo me pongo a pensar que si tiene un extremo derecha o si tiene un central porque al fin y al cabo lo que yo quiero es que los chavales se formen y que se diviertan además durante la temporada van cambiando mucho las rachas de los equipos y ahora pues por ejemplo Archena es cierto que como club está viviendo una quizá la mejor racha de su historia con el equipo en división de honor juvenil y todas las bases pero eso tampoco tampoco es significativo no la verdad que en cualquier categoría pues puede pasar cualquier cosa exactamente la verdad que también con el acción esa tercera que están dando y que trabajan muy bien las bases nosotros hemos estado hablando con ellos y tienen también muy buenos equipos tienen mucho equipo en primera entonces pues se nota pero bueno que yo no me pongo a mirar como he dicho el resultado y ahora mismo lo que queremos es que los chavales se diviertan y evolucionen y que de los 22 han debutado 19 el uno va a debutar esta semana y dos que no pueden debutar hasta la semana que viene por el tema de tramitación de fichas es más burocrático antes hablábamos fuera de micrófono los problemas con la federación murciana yo tendría para hacer un programa exclusivo algunas cosas que son inexplicables yo creo que ya hice un pequeño comentario el pasado la pasada semana y no lo entiendo que digan por ejemplo le pregunto por qué no se pueden imprimir las actas y me dicen que es por la ley de protección de datos pero desde el punto y ahora que en la página web aparecen las alineaciones las estadísticas antes incluso del partido yo normalmente cuando voy a asistir a las colonias a un partido de esta temporada cuando llego ya sé quién va a jugar en cada uno del equipo incluso hay veces que ya no me llevo mi tradicional libreta porque para eso está el teléfono y después coge todos los datos no entiendo el por qué pero bueno tienen cosas un poco absurdas yo creo que sí y podríamos seguir con ello o por ejemplo la anécdota que contaba en el programa del pasado martes que al dar de baja el avarán a Javi Hielo no aparece en el listado del avarán pero no aparece tampoco en las estadísticas del resto del partido y entonces por ejemplo en algún partido por ejemplo porque en los últimos dos no había jugado el partido frente a Molina bueno salió en la segunda parte pero en el no salió en el titular fue el último partido que jugó como titular el avarán según esa estadística jugó con 10 jugadores porque Javi Hielo porque Javi Hielo está en el limbo no aparece son como lo has dicho son cosas absurdas son cosas leí a la producción de datos si está en internet claro si está hombre yo no le voy a pedir que me den datos de un jugador ni su teléfono ni donde vive pero simplemente si aparece yo sé que Joaquín los partidos que ha jugado con Ceutí o los que no juega porque aparece porque es público y notorio eso es público pero de siempre ha sido público y siempre se han llevado las actas pero era mucho más sencillo antes coger esa hojita que aparecía en la antigua página con las dos alineaciones los cambios y en el centro del árbitro y con las tarjetas y los goles la imprimía y tenía un servicio para darlo a los oyentes que no es para nada 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 que no le vamos a hacer la competencia si si y que al final es lo que comentaba ahora mismo que siempre ha estado y nunca había problemas y ahora en fin bueno la verdad que comentaba con la preferente voy a aprovechar que estáis aquí que los dos conocéis un poco también de hecho tú sigues también en la categoría el sábado tenemos un Esparragal Club Deportivo ya del campo a las cuatro y media de la tarde en el Polideportivo del Esparragal el Esparragal está en la zona baja el Esparragal se ha reforzado con algún jugador esta semana y lo que no podemos pensar en ningún momento es que va a ser fácil ganar ningún partido ni dentro ni fuera pero más en un campo en el que siempre ellos estarán más adaptados ¿no? si el Esparragal siempre es un equipo complicado aunque siempre se le ve por la zona baja de la tabla lleva ya bastantes años en preferente sin descender y es un campo muy pequeño en el que ellos tienen muy claro su juego y cualquier equipo sufre cualquier equipo aunque vaya con el primero sufre allí porque es un equipo muy complicado y luego lo que te comento que tienen claro su juego y el balón parado allí es súper importante esta semana yo lo comentaba también en el programa anterior Kiwi José María Guilegor va a tener las bajas de Ignacio de Noguera y de Chechu al que le han sancionado con dos partidos pero recupera a los tres jugadores expulsados la semana pasada eso creo que sobre todo en la línea defensiva le hace tener más opciones y equilibrar un poco más el equipo claro porque los expulsados dos de ellos eran Parra y España que eran dos defensas y Ángel y Ángel los tres los tres defensas entonces le obligó a jugar Javi Toledo de Centra obligó a una situación atípica y entre comillas este es uno de los partidos de nuestra liga que es la que se conectó como hablaba antes también de que bajan cinco de la barbaridad de los tres de la descenso otra absurdidad la mayor absurdidad del mundo pero bueno es una de sus ligas tenemos que estar en esos partidos los otros partidos también no se van a tirar pero bueno sí porque los puntos valen todos pero cuando se los quita un rival directo pues mejor todavía pues sí mejor hacerlo con los más llevados efectivos y a ver lo que pasa y el domingo tendremos de nuevo fútbol en las colonias a las cuatro de la tarde ya con horario de invierno ese Avarán Beniel en el que podríamos decir que de momento en esta ocho primera jornada del campeonato el Beniel es el equipo revelación que ha pasado también de estar en la zona media baja a estar comportiendo los puestos de playoff sí sí un equipo que nadie se esperaba que estuviera ahí pues normalmente lleva un buen equipo no lleva mal equipo pero no es un equipo yo creo que el equipo que ha sido capaz de puntuarle ha sido en la olla que le empató en un partido jugado en Beniel no sé si después la semana pasada pero iba prácticamente los demás partidos los había ganado sí sí ha sido la olla del campo el único que ha conseguido sacar puntos allí bueno pues partidos difíciles el Avarán como ya dijimos sin Javi Hielo esa es la gran novedad vamos a ver si el resto de la plantilla se va recuperando y Juan Antonio Calvo le coge el punto también a sus jugadores porque lógicamente vosotros lo habréis vivido en muchas ocasiones cuando cambia el entrenador yo creo que le cuesta más trabajo al entrenador hacerse con el equipo que a veces a los propios jugadores recoger la idea del entrenador sí claro normal si cuando una cosa desde el principio como hemos estado comentando antes no casan con los otros entonces puede ser que hayan los resultados pero es como eso que son rachas también hemos dicho que hay rachas y si ahora mismo estamos teniendo la barata tiene una mala racha enseguida seguro que empieza a tener su bueno resultado y en el caso de Independiente de Ceuti esta semana jornada de descanso sí esta semana descansamos a recuperarnos un poco a despejar un poco la mente y a volver con más ganas y fuerzas que nunca todavía no hemos ganado ningún partido y tenemos ya esas ganas de poder sacar los tres puntos y ir levantando la cabeza de momento los partidos lo estáis jugando en el José Antonio Camacho supongo que seguiréis ahí o han dicho algo si cambiáis de momento no sabemos nada sí que es verdad que llevamos ya cerca de un mes entrenando en el José Antonio Camacho por la resiembra del campo y no podemos hacer esto todavía pero de momento los partidos si no pasa nada seguiremos jugándolos allí que es donde más puntos sacamos el año pasado sobre todo contra los equipos de arriba sí esa fue la clave ¿no? sí el año pasado le empatamos al Balazú si no me equivoco le ganamos al Caravaca y le ganamos a la Barán también y con los equipos de arriba no lograron puntuar allí excepto el Molina y jugamos en el campo de Césped Natural en el campo bueno en el Miguel Andrés bueno pues en esta novena jornada tenemos en el grupo primero para mañana sábado tres partidos bueno para este viernes se juega el primero debe estar ya cuando estén escuchando este programa debe estar ya en funcionamiento a las nueve de la noche en el Limonel se juega el Santomera el Real y el sábado tenemos el Mula Deportiva otro de los partidos de la jornada Muleño un club deportivo Cieza un club deportivo Cieza en el que también es noticia que ha causado baja nuestro paisano Nico de mutuo acuerdo con la directiva y Nico con muchas novias esperando a ver dónde recala porque yo creo que cualquier equipo cualquier equipo querría tener a Nico en sus filas ¿no? cualquier equipo de categoría seguro que lo querría con ellos claro el máximo valor de la categoría en los últimos años pues como tú dices tendrá novia y tendrá el teléfono ahora mismo que le estará echando humo Cieza la verdad es que como plantilla yo creo que por nombre no hay ninguna otra en la preferente que lo iguale pero tampoco está teniendo unos resultados excesivamente brillantes ¿no? muchos nombres pero no han cuajado entre ellos y yo creo que también le está perjudicando el tema de no disponer de su cama y eso va para el rato sí ellos allí en la alboleja es un equipo muy fuerte muy complicado de ganar su afición aprieta mucho y lo están dando seguro seguro para el domingo en este grupo primero a las 12 del mediodía está previsto el CEGIN plus ultra en el Almarjal a las 12 y media en la flota Churra Yeclano Deportivo B a las 8 de la tarde otro de los partidos interesantes Molina Villa de Fortuna la verdad es que ese es un auténtico partidazo dos equipos de los que están arriba aunque esto horario en Molina es cierto que hay muchos partidos en el Sánchez Cánovas pero a las 8 de la tarde yo no sé si alguno viviste hace dos o tres temporadas un partido de la olla del campo después de la Habana en ese si era yo que se jugó a las 4 a las 6 y a las 8 había tres partidos en el domingo por la tarde en ese si era yo jugador que en ese momento estaba lesionado pero si jugamos a las 8 hacía una temperatura como la que hace hoy con mucho frío el boli parece que te mojabas porque hacía mucha humedad y sacamos el partido porque era uno que era San Miguel en aquel entonces y sacamos el partido con gol de Leo y gol de Quilio que me acuerdo muy bien en el grupo segundo para mañana sábado tenemos a las 5 de la tarde el Algar Barsica Atlético en el Sánchez Luengo a esa misma hora en el Municipal de Casillas Monte Casillas Lorca Fútbol Club y a las 17.45 en el Hermano Puitrago el Águilas B Alcantarilla el partido más interesante de este grupo segundo a las 11 de la mañana en el domingo se jugará el Minerva Mar Menor B en Alumbres a las 11.30 en el Rafael García el Juvenia en Algezares y para la tarde a las 4.30 en San José Roldán Alhama y a las 5 de la tarde Atlético Pinatarense Olímpico de Totanes en el José Antonio Pérez descansa el Cabezo de Torres no sé si a vosotros también os da la impresión de que por aquello de la distribución geográfica el grupo 1 esta temporada es bastante más potente que el grupo 2 si yo desde que salieron los grupos lo dije y lo comenté que no me parecía bien la distribución que se había hecho por los grupos aunque fuera por zonas geográficas porque al final la categoría no está siendo justa porque además el esfuerzo deportivo del equipo de las temporadas anteriores no se ha respetado no, claro porque nosotros por ejemplo nos salvamos en la última jornada hicimos el esfuerzo de sacar ese último partido y luego de enterar de que no hay descenso y luego encima este año te meten en un grupo en el que descienden 5 y donde están supuestamente los más fuertes del grupo los más fuertes de la categoría así que en el otro grupo está la alcantarilla que está este año muy bien que fue uno de los descendidos fue uno de los descendidos que este año ha tenido dinero y ha reforzado el equipo pero sí, sí pero en el otro grupo te ves ahí a Juvenia Atlético Pinaldense te ves a equipo al Roldán recién subido de hecho además de la alcantarilla son los dos filiales del Mar Menor y el Águila los que están dando guerra en el grupo los que están en las primeras posiciones pero bueno nosotros no decidimos no, eso está claro volveríamos volveríamos a hablar bueno para terminar con el mundo del fútbol hay que decir que en segunda autonómica un equipo en el que también conocéis a muchos de sus componentes juega el sábado mañana o sábado a las 7 de la tarde también un horario bastante tardío en el Polideportivo Municipal Club Deportivo Avarán Ciudad de Yecla y que este fin de semana el equipo juvenil descansa después de su último partido su primera derrota del pasado fin de semana y el cadete juega a domicilio el domingo a las 12 del mediodía en el Sánchez Canova siempre muchos partidos Molina B Club Deportivo Avarán bueno qué valoración general podemos hacer de la temporada 21-22 no sólo en principio de vuestro equipo y sobre todo de cómo veis al club y al fútbol en Avarán bueno por lo que no sólo respecta el club pues está trabajando está poniendo poniendo unos cimientos con el de cara a que tiene su campo de fútbol ya aprobado para hacer su base y tener ya su club formado en su campo y con respecto al fútbol pues como te decía antes da mucho gusto subir los martes los miércoles al campo de fútbol ves que hay muchos niños incluso en el Avarán en el Avarán promesa que se crea ahora o sea da gusto ver el polideportivo otra vez así y ya nada pues Avarán sigue teniendo sigue teniendo muy buenas bases el deporte está vivo claro pues el césped del campo del palmeral es los cimientos del futuro la joya de la corona para nosotros este año sí sí nada pero desde el club pues seguir trabajando como estamos trabajando que ya la continuidad de muchos años atrás desde que el equipo salió en segundo hasta alcanzar la categoría preferente y luego con mucha ilusión por volver a tener bases era algo que queríamos desde hace mucho tiempo algo que se está peleando en años atrás y poder compartir con los niños la pasión que tenemos nosotros por este deporte de los que estamos de entrenadores y que aprendan y que los niños lo tengan tan cerca que se les puede dar un pujón 5 y que vaya y en resumen que estamos muy contentos por volver a tener bases y seguir trabajando como estamos haciendo pues me alegro mucho de que la ilusión esté viva de que el fútbol que el deporte en general sigue adelante y agradeceros muchísimo que hayáis estado esta noche un rato con nosotros y bueno a lo largo de toda la temporada tendremos tiempo de seguir charlando de seguir hablando de fútbol y de viendo como vaya muchas gracias muchas gracias a ti por invitarnos Andrés y que vaya muy bien la temporada gracias gracias buenas noches buenas noches bueno y en balonmano también tenemos jornada en la que destaca el partido de segunda división masculina que enfrentará mañana sábado a las 6 de la tarde en el pabellón Príncipe de Asturias a Asociación Abaranera y Real Murcia el antiguo San Lorenzo un equipo que este año no ha comenzado nada bien la temporada de hecho es penúltimo clasificado solamente ha ganado un partido y ha perdido 5 en las 6 jornadas disputadas mientras que recordemos que el equipo de la Asociación Abaranera es segundo clasificado pero con 2 partidos menos solamente ha disputado 4 tiene 2 partidos aplazados y todos los cuenta por victoria en cuanto al equipo rival a este Real Murcia pues bastantes jugadores jóvenes el pasado fin de semana en su derrota en casa ante el filial del Cartagena destacaron los 7 goles que conseguía Rodrigo Carreño pero el máximo anotador en lo que va de temporada es Rafael Sánchez Escobar algunos de los jugadores que pertenecen de los años en que parecía que San Lorenzo apostaba por estar en lo más alto llegando a las finales creo que incluso hace 2-3 temporadas jugó la final o fue campeón pero la situación es bien distinta y actualmente se aleja mucho de aquellos años en cuanto al resto de la jornada de esta séptima jornada tendremos para el domingo a las 11.45 en el Juan Valera el partido bullense Maristas Ademur el choque Ucán-Murcia-B-Roldán se juega el sábado a las 8 de la tarde en San Basilio a las 6 y media en el Polideportivo Municipal de las Torres Cotillas-Águilas-B esperemos que sin ningún problema por parte del equipo aguileño el domingo a las 12 y media en el Municipal Brusel de Guimbarda se mide en Cartagena-B y Balonmano-Jumilla quizá en el encuentro más atractivo y a las 12 de la mañana del sábado en el Romeral se jugará el Judesa-Demur Puerto Lumbreras además como les decíamos sábado 6 de la tarde pabellón Príncipe de Asturias Asociación Abaranera Real Murcia-Balonmano Descansa el equipo juvenil este fin de semana porque precisamente Real Murcia-San Lorenzo se retiraba unos días antes del inicio de la competición y si juegan los infantiles lo harán mañana sábado 10 de la mañana Pabellón San José Helio Croca Abaranera un Helio Croca que también ha perdido prácticamente a todos los equipos y ahora comienza de nuevo a trabajar con las bases en categorías femeninas será jornada de descanso para el equipo de primera división juegan los tres de base el domingo a las 12 y cuarto en categoría juvenil en el pabellón Álex Yepes Escuela Balonmano Cieza Asociación Abaranera y en categoría cadete el sábado a las 12 y media en el pabellón Antonio Peñalver de Molina de Segura del Chorrico se juega el UCAM Murcia Asociación Abaranera mientras que antes a las 10 en la sede habitual del equipo universitario en el pabellón San Basilio en categoría infantil se disputará ese mismo encuentro UCAM Murcia Asociación Abaranera Polideportivo tu información deportiva local en Radio Abaran y vamos a terminar de nuevo hablando de baloncesto en un fin de semana en que descansa tanto el equipo cadete femenino como el infantil masculino uno por ser impare otro por ser jornada de descanso pero debuta en la categoría mini básquet femenino el último equipo que se ha podido formar el tercer equipo del club y lo hará mañana sábado en el pabellón del IES Villa de Abaran será a las 12 del mediodía con el enfrentamiento Escuela Básquet Abaran frente a Real Murcia y es que en esta categoría en la que hay 5 equipos en este grupo 4 de ellos juegan por concentración cada fin de semana por lo que antes a las 10 se medirán los dos equipos de Caravaca Cruz de Caravaca frente a Cruz de Caravaca en ese mismo escenario y el quinto en discordia descansa lo que ya le ocurrió la semana anterior al equipo de Abaran que en la primera jornada no debutó lo hará insisto este fin de semana a las 12 del mediodía en el pabellón del IES por tanto resumiendo en una jornada en que hay muchos partidos a domicilio en casa solamente tendremos el domingo a las 4 de la tarde en fútbol preferente el Abaran Club de Fútbol Club Deportivo Beniel el sábado a las 7 de la tarde en el Polideportivo en segunda autonómica Club Deportivo Abaran Ciudad de Yecla en la matinal del sábado tres encuentros a las 10 en categoría infantil Club Deportivo Hoya del Campo Archena a las 12 en Alevines Club Deportivo Hoya del Campo Real Murcia B y en Prebenjamines Club Deportivo Hoya del Campo Molina ambos en el Polideportivo Municipal en cuanto a balonmano un solo partido en casa segunda división sábado 6 de la tarde Asociación Real Murcia y en baloncesto el ya comentado minibásque femenino jornada de debut sábado 12 del mediodía en el pabellón del IES Escuela Vásque Abaran Real Murcia y por nuestra parte nada más agradecer de nuevo la amabilidad de nuestros invitados en la noche de hoy y esperar a ver lo que ocurre en este fin de semana a ver si los ados no son propicios y tenemos una muy buena jornada a nivel de resultado por lo deportivo parece que todo marcha viento en popa con muchos deportistas en liza y a ustedes como siempre muchas gracias por su atención disfruten del fin de semana y recuerden acudir a los acontecimientos deportivos y recuerden el lunes de nuevo la cita con todo el deporte aquí en Polideportivo en Radio Abaran gracias feliz fin de semana de nuevo y hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!